Rua u boboquera, si nos pogra u boboqueda Minda pere mi mes Si nos pogra u boboqueda, da tu mitad que voy a llegar cerca Si me perdebu, minda pere mi mes, pasa ya date y no nos voy a llegar Si nos pogra u boboqueda, da tu mitad que voy a llegar cerca Si me perdebu, minda pere mi mes, pasa ya date y no nos voy a llegar Sou y sou mitin love babo, dios dang y que no mando un gai soft babo Mi por aquí su cual que pegui, pero alocado, dos legumai Viste ganei cu to cum y pokebai, me gusta wabu, no está dry que me es un style Bonitipi pegui cu ta papi cu tu gai, bota clapa que ta duro de mi side Bonitipi pegui cu tu gai, bota clapa que tu gai, bota clapa que tu gai Mi compro un cadena, mi te compro dos pen Raposa de mi confianza, ti insegurancha, que no es lo viva clara un tu sin un hancha Si nos pogra u boboqueda, da tu mitad que voy a llegar cerca Si me perdebu, minda pere mi mes, pasa ya date y no nos voy a llegar Si nos pogra u boboqueda, da tu mitad que voy a llegar cerca Si me perdebu, minda pere mi mes, pasa ya date y no nos voy a llegar Si me invad, tegenspoet, dat beloofden we aan elkaar Maar als ik niet weet, wat je doet, me no care boy, I got me by We hebben zoveel love, maar, ik wil niet doen alsof dit, ons nu niet in de weg staat We weten of dit nog hecht, ik wil niet stuk wel met jou zijn, maar ik weet het niet meer zekerheid Raposa de mi confianza, tegenspoet, dat beloofden we aan elkaar Si nos pogra u boboqueda, da tu mitad que voy a llegar cerca Si me perdebu, minda pere mi mes, pasa ya date y no nos voy a llegar Si nos pogra u boboqueda, da tu mitad que voy a llegar cerca Si me perdebu, minda pere mi mes, pasa ya date y no nos voy a llegar Aaaaah 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 Aaaaah